Los Mochis, Sinaloa, con toda la algarabía, la música y la mezcla de tradiciones fue inaugurado anoche el Carnaval de San Miguel Zapotitlán 2018, rumba cubana, con la coronación de las reinas de los juegos florales y juegos tradicionales que se iluminó con un espectáculo de juegos pirotécnicos. Estas fiestas carnes tolendas convocaron a cientos de personas de los diferentes pueblos circunvecinos que se dieron cita en la plazuela, atiborrada de puestos con diversos antojitos para disfrutar de la música de de los grupos Almirante, Banda Caribe, Tecnobanda MSS y los generales que pusieron a bailar a chicos y grandes. La reina de los juegos florales 2018 Sitlalicia Mileza Costa Galaviz. Foto, Jorge Cota. El debate tocó al director de Inspección y Normatividad, José Javier López Jackson, en representación del alcalde de AOME, Manuel Urquijo Beltrán. «Inaugurar este carnaval, con una identidad muy especial, de tradiciones indígenas, que son la raíz y el origen de esta comunidad donde se han unido dos culturas», dijo el funcionario, «y que continuarán apoyando ya que constituyen una oportunidad para recibir derrama económica». El inicio del carnaval se dio con la quema del mal humor. Foto, Jorge Cota. El debate el síndico de San Miguel, Silvestre Roble Félix, dio la bienvenida a las autoridades municipales, a los coordinadores de estas fiestas, a sus reinas y a la comunidad, y los invitó a disfrutar de estos cuatro días de fiestas y a conducirse con respeto para que tengan saldo blanco. Diversos grupos musicales y bandas amenizan la fiesta de carnaval. Foto, Jorge Cota, el debate Claudia Abagnuelos-Won, directora general del IMAC, y Javier López Jackson coronaron a la reina de los Juegos Florales 2018, Sitlaliz y Amileza Costa Galaviz. La reina de los Juegos Tradicionales, Joana Nolazco Melendrez, fue coronada por María Teresa Flores Heredia, coordinadora del carnaval, y el síndico Silvestre Roble Félix. Posteriormente se hizo la tradicional quema del mal humor, que esta vez recayó en el personaje de Laura Bozo, la conductora chilena. Ceremonia de inauguración del Carnaval de San Miguel Zapotitlán 2018. Foto, Jorge Cota, el debate en esta nota. Carnaval de San Miguel 2018 Fiesta rumbo a cubana Inauguración, coronación Sitlaliz y Amileza Costa.